Me emocionó, entonces le dije, Santidad, sabe usted los problemas que tenemos ahora en estos momentos, y me referí especialmente a Cataluña. Santidad, por favor, rece por España, nos hace mucha falta. Y su Santidad, evidentemente, pues, seguro que es escuchado con mucho interés, con mucha atención en el cielo, ¿no? Entonces me dijo Juan Pablo II, perdón, Benedicto XVI, me dijo lo siguiente. Mire, el diablo quiere destruir España. Y me hizo una rapidísima y sumaria tesis de ideología de la historia. Me dijo por qué el diablo, y dijo el diablo, no dijo el espíritu del mal, no, no, el diablo, el diábolo, quiere destruir España. Me dijo el diablo sabe los servicios prestados por España a la Iglesia de Cristo. Conoce la misión de España, la evangelización de América por España, el papel de España durante la contrarreforma, la persecución religiosa de los años 30 al pasado siglo. Pero todo esto me lo fue diciendo literalmente. Dice, el diablo ataca más a los mejores. Y por eso ataca especialmente a España. Y la quiere destruir.